y todo bien todo tranqui estuviste ayer o no me acuerdo el estado del estado de confirmación firma y la nicole confirmó que está todo chévere con la gente lo que no sé con siempre con la familia y tú fuiste solo con algún grupo de amigos con mi fan que es la forma donde está la compañera y bueno y hasta qué hora te quedaste en ese torneo nocturno como hasta las dos creo que era realmente nocturno de tarjeta tomando ya cuando ya no veían el teclado como te va yendo ahí los torneitos de todo bien todos ella en cc4 no me fue bien pero pareja parece que está viendo bien con quien está jugando parejita talía buena buena parejita está asegurado dice pero talía talía ha vuelto a intentarlo porque no se ha cambiado ya cambiaba cambiaba y su pareja ya es que se fue saludos para todos mis fans de saludos para los beatwin ahí pero tranquilo y y tu semifinal contra quien lo jugaste con jordi ganaste eso sí pero por poco no más fue suerte creo porque jordi juega bien bueno pero esta vez me tocó a mí ganar bien coyen antes estamos volviendo a ver en un playoff final y eliminando a las leyendas ahí después de tiempo como te digo ya tocaba ganar se lo está se lo vas a dar a otra persona tu caso sí porque yo ya tengo 15 que en mi cuenta pues no pero es un regalito un detallito que estás haciendo un pequeño detalle y a esta persona que le estás dando tu cash es tu cpl amistad y su cpl no se pone celoso que le es los 15k de cash bueno yo que sepa no son nada así que normal leslito cpl cpl es algo amistad nomás al estados unidos está lejos está lejos parece que su cpl es de estados unidos su gringo será algunos saluditos coven finales ahí felicitaciones pues por ganar el torneito gracias gracias palos por siete como siempre y las familias somos guapos claro mando saludos a la familia is y nada y recluta y le mando saludos a lenny a mi esposo lenny bien bien y que te pareció ahí la celebración ahí del cumpleaños que tuvimos ayer hay un torneo nocturno super bien super bien aunque te vi que te tiraron la torta como es eso te tiraron un tortazo un tortazo te tiraron pero estaba buena la torta estaba rica era de tres leches te gusta me encanta la leche me encanta en su punto en su punto en su punto obvio que te parece ahí el gran coño lo has visto antes jugar o recién ahorita juega bien juega bien lo conozco hace 6 años 5 años y se han cruzado así en versus de torneos o primera vez que llegan a una final en vía el salvador creo que nos cruzamos ah ya claro vamos a transmitirlo ahí pero hay buenos combos ahí para gritar o no obvio obvio se pasen la moto ahí si porque estábamos ahí subiendo bajado subiendo o sea no nos pasábamos él me pasaba y así estábamos bien habla todo bien trictor cómo te ha ido hoy día ay también está yendo súper bien primera vez que hacemos un torneo nocturno wey Cris si trictor ya se debe repetir otra vez hasta qué hora te quedaste tú me quedé de las últimas trictor en serio hasta las últimas a qué hora terminó para que la gente ya que acá tenemos un sobreviviente que se quedó hasta las últimas hasta qué hora terminó el torneo más o menos trictor pues nos votaron hace de las 4 o 5 nos votaron 4 de la mañana ayer se quedó para Marten para Anel para para mi esposa Ronald que está abajo ha venido rupturado dicen si rupturado los que llegan en Torito pucha arrasan con la CPL dicen no sé dímelo tú con quién vas a jugar pareja por ahí no se sabe todavía cómo que no se sabe si te has inscrito ya te estás negando de arranque no nada no nos llaman no ya justo ahorita te va a tocar por eso viene viene exclusivamente a buscarte ahí porque ya te va a tocar y hazla bien para eso quién es tu pareja para ver con quien sube no 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 tengo pareja todavía pero tienes que jugar ahorita para jugar no más ahorita ah ya 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 reclutan no ah no son los fieles dicen fieles nomás reclutamos solo fieles nomás reclutan se quedan porque colegio no si es posible torneista si es posible torneista tiene que ser como la pasa hoy día como te viven en los torneos hoy día bien el de parejas vamos bien van bien van bien ah si si los he visto ah pero han practicado ahí Sport Dance ahí en si practicamos una que otra una que otra ¿quieres Sport Dance o baile por pareja? ambos me gustan también sí pero el Sport Dance tiene como que canciones más rápidas sí pero las canciones son muy difíciles algunas algunas son algunas no son con veras no no se puede cambiar las de parejas sí todas creo que claro usted jugó una primera canción que no era era anti pues era anti claro ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? volaré volaré ganamos a Coraline no Skilor John Camila a mi mejor amiga Xi y a su marido Ceris nada más saluditos a alguien saludo para un gran amigo Impulse por 7 que así lo conozco así lo conozco el líder de los x7 no sé si hola Trito ¿cómo estás? ¿cómo estás pasando hoy día acá en la séptima edición? ¿a qué entiendes? muy bien fabuloso te veo bien siempre siempre regio siempre regio ya te digo yo y a ver saludos por los agresives y para mi cosa Manusa que no quite sus por un culo pues ahí está el gran Manusa y no ha venido hoy día Manusa no ha venido pues y saludo para para Luz pues y nada que la fuerza siga creciendo pues y que siga para adelante pues ¿qué te pareció el torneo nocturno primera vez en la historia que se hace un torneo así tan tarde? ah sí estaba chévere el torneo hasta que se llenó había más gente que de día sí había más gente sí había como 80 creo que había sí sí como 80 Tol ganó a Jordi vino ese del torneo un montón de gente vino un montón de gente vino sí 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 pero sí la gente se divirtió bastante verdad acá estamos con el campeón del torneo nocturno o sea tú literal si te quedaste hasta el final porque llegaste a la final sí con los 7 ball y con mi hermano y nos quedamos ahí hasta el final ¿qué te pareció ahí el formato ahí en chance bomba? ¿cómo te va con el bomba? porque varias chicas lo dominaban ah sí varias chicas si jugaban bomba pero yo no juego bomba ni si que sé como llegué a la final pero creo que el truco es jugar borracho es el truco es el truco el poder oye jugaste con Claudia que es buena jugadora ah sí sí buena jugadora Claudia ¿cómo te sentiste? primera vez que jugabas con ella en un torneo en una final? no es la segunda vez anteriormente me gané Monster si me ganó bien pero acá ya me cobré mi revancha vengo Claudia si si te saludo para las hipnoticas saludo para los mágicos ah bueno un saludo especial que salga pues un saludo especial para nadie que trae cumpleaños todos tus saludos salen como que salgan no no salen todos mis saludos hoy la protagonista ella es la culpable la culpable de todos chicos ¿cómo estás Nicole? bien Trister esa foto se ha viralizado Nicole no puede ser posible ha pasado fronteras ¿no? todavía que hay video si hay foto y video si no Nicole si es la primera vez y la pasé bonito la pasé bonito espero que se hayan divertido todos y bueno ¿no? también tú Tritortolante has divertido bastante la gente dice que era mi cumpleaños y no el tuyo confirmo yo sí confirmo yo estaba celebrando por ti pues Nicole tú sabes representante te caís te caís no 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 eso no se dice chicos ¿por qué? gracias a todos los que pudieron venir asistir ¿no? al torneo y un saludo para la familia Bitwin y para mi amiga Vigain si